Música Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro video de la guía del Dark Souls 2 al 100% y vale, nos hemos venido aquí, a la hoguera para reponer los frascos de Estus y para estar en modo humano en este video nos vamos a enfrentar contra el boss Ava, la mascota del rey y vale, aquí invocamos a un NPC al indomable Glencore y aquí invocamos a Eli vale chicos, este es el equipo que tenemos a ver que me toque esto venimos aquí tras conseguir el ojo de la sacerdotisa ¿Qué? 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 y como veis ahí arriba está ya nos ha visto vale chicos, como veis nos hace magia tenemos que esquivarla vaya, se me ha dado las magias son bastante fáciles de esquivar vale, con la ayuda de los otros NPCs vamos a darle por la espalda a ver que me cure vale, voy a invocar el arma vale, ahora vamos vale, cuidado con eso siempre me las como vale, tira las magias es que le doy en mal momento me deja sin energía a ver ahora vale, cuidado nos alejamos vale, esa buena invocamos el arma otra vez han matado a Glencoe han matado a Glencoe que mal que estoy jugando fatal vale, chicos me he quedado solo vale, muerto victoria conseguida conseguimos su alma me podría haber salido mejor el combate pero bueno, ya está hecho vale, una vez lo matamos venimos por aquí esta puerta ahora está cerrada subimos las escaleras estas y llegaremos a la gran catedral vale, ya hemos llegado gran catedral ahí tenemos una hoguera y bueno, chicos aquí dejaremos este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima